Bueno, hay varias lecturas que hacer respecto a lo que viene para este 2014 y estamos aquí en el estudio con otra de las senadoras, es Lili Pérez que nos acompaña, senadora de Amplitud. Muchas gracias por estar aquí, Lili. ¿Por quién pude venir? Gracias por la invitación. Me habían invitado, pero no había podido estar. Bueno, pero lo importante es que ahora está en un día tan importante. Sí, con el estudio nuevo. Senadora, ¿qué le pasó a usted mirando esta imagen que se destacaba a dos mujeres? Y quiero preguntarle justo por esa línea. Dos mujeres en los puestos más altos, una pasándole a la otra a la banda presidencial. A mí me llena de orgullo. Más allá de en qué sector político estemos, me llena de orgullo Isabel Allende. Yo tengo una muy buena relación con ella. Tenemos coincidencia además en muchas temáticas que hemos trabajado en materia de lucha contra la discriminación, con respecto a las mujeres también. Y me llena de orgullo que sea una mujer presidenta del Senado. Creo que ella además es una persona que tiene el señorío para enfrentar esta etapa. Y también me llena de orgullo, obviamente, más allá de que no haya sido mi candidata, que Michelle Bachelet, y yo siempre lo he dicho además, yo le tengo admiración, y me llena de orgullo tener una presidenta mujer. Así que desde mi rol como senadora de oposición, senadora de amplitud y de nuestro movimiento, y líder de este movimiento, una de sus líderes y líder de oposición, plantear y decir con fuerza que va a ser algo muy inédito en nuestro país tener mujeres liderando estos procesos, ya sea oposición y gobierno, va a ser inédito, va a ser un tiempo de cambio, y yo creo que eso nos va a hacer muy bien como sociedad, porque siempre creo que va a ser mejor poner más énfasis en las cosas que tenemos más acuerdo y sintonía, y no solamente siempre en las diferencias. Senadora, evidentemente cuando un gobierno termina, se hacen los balances, y los balances del gobierno, y yo creo que es justo y es normal que así sea, se ponen los acentos en los logros. Y se dice, bueno, este país es a partir de ahora un poco mejor, porque aquí están las cifras, en fin. Pero yo quería preguntarle por la otra cara. Después de cuatro años, ¿qué crea usted que al gobierno le quedó pendiente? O si quieren, no mirarlo desde la óptica del gobierno, lo que le falta al país. Hay mucha gente que cree que Chile sigue siendo desigual, y que esa es su gran tarea de futuro. ¿Usted comparte ese diagnóstico? Absolutamente. Yo lo que creo es que hay que poner mucho más énfasis en todo lo que es revalorizar lo público, la educación pública, la salud pública, y por eso nosotros desde Amplitud hemos también planteado que una de las cosas que nosotros nos gusta y vamos a defender con dientes y uñas, es el legado, sobre todo en agenda social del presidente Piñera, por ejemplo, el postnatal. Extendido prácticamente a seis meses, por dar un ejemplo. Pero también creemos que hay materias inconclusas en las cuales hay que avanzar. Una reforma tributaria, nosotros en Amplitud estamos, lo hemos conversado con Carla Rubilar, Joaquín Godoy, Pedro Brown, y el resto de la gente, estamos abiertos a votar a favor de una reforma tributaria si es para educación, por ejemplo, para avanzar en gratuidad, en cobertura educacional. A nosotros nos parece que nosotros tenemos que avanzar como país en todo lo que sea ir acortando las brechas de desigualdad. Y no para inflar el Estado, sino para realmente hacer cosas que sean concretas. Si hay que superar esas brechas, sobre todo hincarle el diente mucho a la educación y también soporte para la clase media, que es ahí donde tenemos una gran cantidad de personas, que la salud pública, la educación pública, que es un gran soporte de la clase media y que creo que es una tarea inconclusa de lo que fue el gobierno nuestro, el gobierno del presidente Piñera, que se sentaron las bases, pero la verdad es que la clase media es lo que se necesita con mayor urgencia. Senadora, en este espectro político y ahora nuevo, con grupos que surgen, no solamente dentro de la alianza, sino también incluso dentro de la nueva mayoría más allá, ¿dónde sube Camplitud? Porque cuando uno la escucha a usted, siente que hay muchas teclas que están muy parecidas a lo que dice la nueva mayoría. Y la verdad que, con lo que recién dijo, yo la siento muy lejana a lo que puede decir la gente de la UDI, por ejemplo. ¿Dónde se ubica en este abanico de la alianza Amplitud y de qué manera va a relacionarse con otros sectores de la alianza? Bueno, nosotros, Beatriz, el desafío y nuestra misión que nos hemos definido nosotros mismos en Amplitud es ampliar el cerco y convocar a la gente que no se siente representada hoy día por los partidos de la alianza. Una relación de cariño con la gente de la alianza, con los partidos de la alianza, yo tengo los mejores recuerdos de Renovación Nacional, con la gente de la UDI tengo una excelente relación, pero pensamos distinto en materias de valores personales, y eso es algo que ustedes conocen, mi trayectoria, además como yo he votado y lo que yo pienso en estas materias, y también en materias como, por ejemplo, revalorizar lo público, que es algo que intentamos levantar durante la campaña presidencial que terminó el año 2013. Y por esa razón nosotros somos un grupo que aspiramos el día de mañana a convertirnos en un partido político que hoy día nos situamos en el centro, en la centro-derecha, porque nuestro domicilio político viene desde ese sector. Pero nosotros somos una derecha y una centro-derecha moderna, liberal y social, y eso quiere decir una centro-derecha que no le tiene miedo, ni tenemos complejo frente a la palabra Estado. Es que ahí yo la quiero tomar, ¿eso significa que muchas veces Amplitud estará más de acuerdo con la nueva mayoría que con la UDI? Sin duda, en algunas materias es probable que sí, en algunas materias es muy probable que tengamos muchas coincidencias con la gente de la nueva mayoría, y con otras probablemente vamos a tener coincidencia en todo lo que sea en materia de fiscalización y el buen uso de los recursos del Estado con gente de la Alianza. Obviamente nuestro domicilio político está situado en la centro-derecha y en el contexto de la Alianza. El día que cambie el sistema binominal, que nosotros en Amplitud vamos a dar los votos para que se cambie, siempre lo hemos dicho, pero no por este binominal que han acordado algunos, que es un binominal con más parlamentarios, sino un binominal cambiado de verdad. O sea, que sea proporcional y que las personas y el mundo independiente también se pueda expresar. Sí, yo quería preguntarle a propósito de estos equilibrios. Se dice que la nueva mayoría tiene votos para hacer, no sé si todo, pero la mayoría de las cosas que quiere hacer. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué rol juegan los que no están dentro de la nueva mayoría? Y le quiero preguntar, ¿qué rol siente usted que van a jugar? ¿Usted cree que sea factible, por ejemplo, que suceda lo que algunos adelantan, que pudiera haber una pasada de aplanadora o una pasada de factura, si se quiere, en que la nueva mayoría fuera sola y no buscara acuerdos? No se les escuchara en el fondo. Yo no lo creo así, Pato, yo lo he escuchado, ¿ah? De parte de algunos que les gusta esta cosa como el eslogan fácil. Yo no lo comparto para nada y no lo creo así. En política sabemos que es muy necesario el equilibrio. Y aunque tú tengas una mayoría, eventualmente en el Senado o en la Cámara Baja, siempre se necesita, sobre todo para sacar leyes que son de cambio, por ejemplo, cambios a la Constitución, aunque tengas mayoría. Son leyes que trascienden al papel y a la letra. Tienen que tener una fuerza de convicción ética, moral tan fuerte, que tú necesitas conciliar y consensuar mucho más. Y eso no es la tesis del empate ni esta teoría histórica de los acuerdos, que al final era un empate en que todos ganaban de alguna forma. Que eso yo tampoco, yo creo que ya es etapa superada de la transición. Lo que yo espero y lo que creo que va a suceder, y ojalá sea así, y tenemos la mejor disposición para eso, es que la concertación o nueva mayoría va a necesitar también nuestros votos, nuestro apoyo para sacar los proyectos más emblemáticos que necesita el gobierno, porque a nosotros queremos que a Chile le vaya bien. Mira, nuestra aspiración es que en cuatro años más, en ocho años más, nuestras ideas de esta centro derecha moderna, liberal y social, vuelva al gobierno. Piñera sentó las bases para esa derecha más liberal, y nosotros queremos profundizarla y relevar también el rol de un Estado eficiente y robusto frente a las personas más desprotegidas, que no significa inflar el Estado, obviamente, y ahí tenemos una diferencia con la izquierda, pero también generar lazos de respeto y también, por qué no decirlo, de cariño con mucha gente que tenemos en la nueva mayoría. Quería invitarle a la senadora a ver una nota a propósito del rol, y de eso vamos a conversar después, que va a juzgar justo el hoy expresidente Sebastián Piñera en este grupo, y desde la oposición, es un hombre que se le ha quitado incluso ese personalismo, eso de ponerse en primera fila. ¿Lo mantendrá siendo expresidente? Vamos a revisar unas imágenes que tenemos del momento en que sale el expresidente, en ese momento Sebastián Piñera, luego que sale de esta ceremonia, ustedes fueron testigos de cómo se realiza, la verdad es que él sale junto a sus ministros abandonando el salón plenario, luego que asume y ya se convierte en presidente en ejercicio Michelle Bachelet. En algún momento, pero lo quiero contextualizar, porque puede confundirse, hubo pifias a Sebastián Piñera, pero era un momento en que se liberó la entrada de varios grupos que estaban ya a favor, eran básicamente gente del Partido Comunista, ustedes ahí, bueno, escuchan, justo en el momento en que sale Sebastián Piñera, bueno, era un grupo grande de la juventud comunista que venía a apoyar a los parlamentarios, sobre todo a los nuevos parlamentarios del Partido Comunista, que son muy jóvenes y se produjo esta pifeadera. Ahora, uno no podría encontrar que tiene esa justificación y por eso quería marcarlo. Es básicamente gente que vino a aplaudir a diputados del Partido Comunista y también la salida de Michelle Bachelet, para contextualizar y viendo esas imágenes de lo que pasó afuera del Congreso, justo cuando ella estaba concluyendo esa parte de la ceremonia del cambio de mando. Volvemos entonces al estudio. Bueno, y hay repercusiones, hay algunas declaraciones que se hicieron. Un caso puntual como este, es gente que a veces como que no entiende que esta es una fiesta republicana. Yo me fijaba y observaba adentro que la mayoría de las personas aplaudían todo. Unos contentos, otros tristes, pero esos actos no sirven de nada. Sí, yo quise enmarcarlo para que no se entendiera que la gente que llegó así como espontáneamente estaba confiándonos, sino que fue bien marcado. Ustedes veían las banderas, había gente que estaba esperando, digamos, celebrar específicamente a los nuevos diputados del Partido Comunista. Lili Pérez, quería preguntarle por el futuro. Bueno, yo sueño con un país que a futuro, entre todos podamos aplaudir a unos y a otros y reconocer las cosas buenas de un gobierno. Cuando uno reconoce cosas al adversario político, no se está rebajando. Yo creo que al revés. Yo creo que hay que enaltecer también cuando las cosas son buenas. Entonces, a mí la mezquindad en política me duele y me molesta porque me da impotencia y me da rabia y lo encuentro injustificado. Ahora esto es como una barra brava por hacer... Pero una barra, está bien. Pero esas cosas al final, ojalá, al final no fuera así. O sea, si alguien va a aplaudir a alguien, está muy bien. O a vitorearlo, a apoyarlo, pero no tiene por qué estar prifiendo al otro. Ahora, Lili, usted hablaba de futuros equilibrios, la escuchaba yo cuando hablaba de dónde se va a ubicar amplitud. Uno podría decir que el exministro de la nueva mayoría de candidato presidencial, Andrés Velasco, es una persona bastante cercana a ese centro, si se quiere. Y yo leí una columna de él el fin de semana en la que él desestimaba hartas de las cifras que este gobierno lanzó como para poner de realce lo que había hecho. Entonces, ¿es solo mezquindad política o tiene derecho alguna gente a tener una mirada divergente y decir que hay cosas que no se hicieron tan bien? A ver, yo me refiero a mezquindad política, Pato, cuando no se reconoce absolutamente nada. Yo creo que lo que ha hecho el exministro Velasco es cuestionar desde un punto de vista técnico y político, él fue candidato presidencial o precandidato, cifras económicas que ha dado el gobierno saliente el presidente Piñera. Así que yo la verdad es que lo veo en ese contexto y me parece que está dentro de las reglas del juego hacerlo. Ahora, a mí me gusta que existan personas también desde la concertación que están trabajando en hacer movimientos más de centro porque yo creo que al final eso como país también nos permite lograr mayor equilibrio entre todos nosotros. Yo le quería preguntar, y lo había dejado algo pendiente, que es el rol que va a asumir el expresidente Sebastián Piñera porque habitualmente, y pasa en otros países que queda casi como un reglamento que no está escrito y que es una suerte de ausencia del expresidente cuando suma uno nuevo, pasó por ejemplo con Michelle Bachelet que de hecho se fue al extranjero a asumir un cargo en Naciones Unidas, entonces de alguna manera dejan libre, tratan de no convertirse en algún factor dentro de un gobierno que se está instalando. ¿Qué rol va a jugar el expresidente Sebastián Piñera? ¿Qué rol le gustaría a lo mejor a usted que asumiera? ¿Y desde qué momento? A ver, él es un referente para nuestro sector tal como lo fue la presidenta Bachelet una vez que dejó el gobierno el año 2009, a comienzos del 2010, pero yo no tengo ninguna duda que él se va a dedicar a su fundación, está invitado por varios países, como ex jefe de Estado obviamente va a dar varias conferencias internacionales y se va a mantener alejado y va a estar por arriba de la coyuntura yo creo que eso es lo deseable es lo que a mí me gustaría que él haga que se mantenga alejado de la coyuntura porque creo que él tiene que convertirse finalmente en un referente porque él nos permitió también un legado maravilloso para quienes nunca estuvimos ni cerca de lo que significaba un gobierno y dice relación con esta derecha que nosotros queremos construir con todos juntos ¿Es para ganar en cuatro años más? porque hay gente que ha dicho está copiando el modelo de Bachelet se va a aislar, va a prescindir La vida está llena de cosas tan difícil saber lo que va a pasar mañana, en un día más para qué decir en cuatro años pero nosotros tenemos aspiración que nuestro movimiento y nuestro tercer partido que algún día lo vamos a hacer más pronto que tarde nosotros tengamos nuestro propio candidato o candidata o sea, nosotros queremos llevar a alguien de nuestra generación y creemos que Sebastián Piñera sentó las bases para esta centro-derecha más moderna y queremos obviamente pelear ese legado en términos de valorizar lo que él hizo, valorarlo pero también nosotros queremos crecer con nuestra idea y tenemos por supuesto cosas que nosotros creemos que quedaron pendientes del gobierno anterior y que nosotros queremos en el futuro poder nosotros implementarlas Senadora Lili Pérez, muchas gracias por acompañarnos Gracias a usted, muchas gracias Buenas noches Gracias